En 1983, en su momento, en varios institutos del CONICET se compraron computadoras muy importantes y entre ellas una para el Centro Patagónico, en ese momento Centro Nacional Patagónico. Y bueno, yo vine para hacerme cargo de esa instalación de esa máquina y el mantenimiento de esa computadora que estaba ubicada en el Golfito, lo que ahora es el Golfito, bueno, antes también era el Golfito, pero en ese momento hubo un acuerdo con la base y el CEMPAT tenía ese área para instalación de esa computadora. Bien. Bueno, ¿cómo han transitado todos estos años aquí? Porque desde aquello que usted me cuenta, a la fecha hay una diferencia enorme, ¿no? Claro que hay una gran diferencia. En ese momento la parte central estaba en 28 de julio, donde ahora es el shopping, claro. Había una parte ahí, otra frente a la plaza, estaba todo distribuido. Luego de eso, varios años después se construyó el edificio y después se amplió y ahora se sigue ampliando, así que se están haciendo un montón de obras importantes. Y bueno, por supuesto, con más equipo, más infraestructura, digamos, más organizado, ¿no? Bueno, nos decían que usted ha sido el mentor y quien ha desarrollado equipos de suma importancia para el desarrollo de mi tarea. Sí, bueno, no sé si suma importancia, pero digamos lo que hacemos, mi tarea en sí en electrónica es darle apoyo a la investigación. ¿Y el apoyo qué es? Viene un investigador y necesita un aparato porque quiere seguir a un elefante marino, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de desarrollar ese aparato para él, para que pueda hacer esa investigación. ¿Todo se genera acá? Se genera acá, claro. Bueno, a veces se compran, no todo se hace, pero a veces se compran algunas cosas y se adaptan otras. Bueno, esa es la tarea. Entonces, como les decía, es darle apoyo a la investigación. Después viene otro investigador y requiere hacer un estudio bajo el agua, o sea, para medir ciertas características de temperatura, pH o una serie de cosas. Bueno, nosotros hacemos ese tipo de instrumental para que pueda tomar datos, porque la clave de la investigación es tener datos.